Estas eran las palabras del presidente Iván Duque luego de capturar a alias Otoniel. Aquí te explicaremos qué es la corrupción, por qué genera tanto interés en la ciudadanía. Durante la guerra las mujeres fueron decisivas en el apoyo logístico. Un obispo en arresto domiciliario, más de 190 presos políticos en los últimos cuatro años. El pacto histórico se autoproclamó como el ganador de la jornada. ¿Te has preguntado por qué estás repitiendo estas conductas que ponen siempre a los hombres por encima de las mujeres? Bombas y explosiones se reportaron en varias ciudades del país. Más de 40 soldados y una decena de civiles han muerto.